Los presidentes Barack Obama y François Hollande conversaron este viernes por teléfono sobre el atentado en ISA en medio de intensas comunicaciones entre altos funcionarios del ámbito de defensa y seguridad de Estados Unidos y Francia. El vocero presidencial Josh Ernst dijo que su gobierno ha puesto a disposición de las autoridades francesas los recursos que requieran para conducir la investigación en torno a los hechos de la noche del jueves que dejaron 84 muertos. Indicó que la asistencia ofrecida servirá para la investigación que conducen las autoridades francesas, así como para los pasos que se tomen para evitar que algo como esto vuelva a pasar otra vez. Notimex.